Ya chole chango chilango, que chapa chamba te chutas, no checa andar de tacuche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, mas chueco que la fayuca, con pus y con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela, y chan se chufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupi pa changa. Si choco saco chipote la chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan se va a morder su talacha, de noche caigo al conganamán, se dice la changa. Al choro de te por ocho en chifla pasa la pacha, pa chucos, cholos y chundos, chinchiflas y malapachas, acá los chompidas rifan y bailan tibirita. Mejor yo me echo una chela, y chan se enchufa una chela. Mejor yo me echo una chava, chambeando de chapirete, me sobra chupi pa changa. Niñero mata la pacha, y canta la cucaracha, su cholla vive de chocho, te echemos chubo y garnacha. A chucos, cholos y chundo, chinchiflas y malapachas, acá los chompidas rifan y bailan tibirita. Tranceando de arriba abajo, ahí va la chulanga banda, chinchin si me la recuerdan, carcacha y se les retacha. Tranceando de arriba abajo, ahí va la chulanga. Gracias por ver el video.